Bueno, Fashion Kid con Roma, es tiempo de hablar de moda, de tendencia, de lo que se usa y ella también, ¿no? Viene así luqueada para mostrar qué es verdaderamente lo que se usa en el invierno. Hola Susi, ¿cómo estás? Buen jueves para todos. Obvio, hoy traje, como bien dijiste, lo que se usa para estas, bueno, ya vacaciones de invierno, lo que se viene en tapaditos y bueno, obviamente lo vamos a hablar para los más chiquitos. Pero quería mostrarles, ¿te gusta? ¿Te gusta Susi tapado? Me encanta, me encanta. Este corte se viene con todo, la verdad que está buenísimo. Está bárbaro, dice, hermoso. Es piel sintética, ¿no? Es piel sintética, por favor. No se asuste nadie. Sí, obviamente, aquí lo vamos a colocar. Pero quería contarles eso porque como tenemos en pantalla lo que se viene para las niñas en estas ya casi vacaciones de invierno, ya estamos ahí pisándolas. Mucha piel. Como yo traje, tal cual. Se usa tanto en paño como puede ser tela de avión, mirá, ese justamente es paño, pero siempre con un aplique de piel, la verdad que se usa un montón y también en los accesorios. Mirá ese gorrito, mirá lo que es eso. Ay, por favor. Sí, la verdad que apuesten, obviamente, como vos bien dijiste, sintética y la recomendación que le doy a las mamis y a los papis que sean, que vean a la etiqueta que sean 100% algodón. Claro. Así es caliente de verdad. Y además como que no les irrita, ¿no? Que no les... Porque al chico cuando tiene un poquito de nylon o de poliéster les da cierta alergia, ¿no? A la piel. Tal cual. También por eso, fijarse ese detalle, en todas las etiquetas lo dicen 100% algodón. Fijate que esa arena tenía hasta la cartera de piel. Ay, pero mirá, por favor, lo que es esa arena. Y como vos ves, el engomado, bueno, esa arena tiene una calza engomada pero en dorada, los colores pasteles, bueno, el rosa pastel que está todo el año, mucho beige, mucho barrón, obviamente, para temporada de invierno. Y la boina también, ¿no? Boinas. La boina es moda. Boinas. Y el jean, el clásico jean, mirá, bueno, con paño, la verdad que se utiliza muy lindo. Estas son ideas, Susi, que la verdad que pueden ver en diferentes vidrieras y hay mamás que dicen, ay, pero no es mucho, no. La piel se viene con todo, es tendencia y obviamente para las más chiquitas. Claro. Ahora, este, para ir a un cumpleañito, por ahí como que podés decir, ay, le pongo este saco de piel, ¿no? Sí. Depende de la ocasión, pero bueno. Sí, sí, depende de la ocasión. Si es de última moda, está muy bien. La verdad que si yo, yo la, mirá ese color verde. Ay, no. Mirá lo que es ese. No, a mí me encanta, a mí particularmente me encanta y bueno, quería traerlo yo para que vean, como en grande también se refleja. ¿Guantes de los chicos sí o no, Roma? Sí, sí, los guantes sí, por supuesto. Pero digo, tiene que tener algún detallecito también, digo, si lo combino con un tapado así, tiene que ser del mismo color. Sí, mirá, esa nena, por ejemplo, tiene unas florcitas bordadas. Sí, la verdad que sí, todo lo que sea embordado combina con lo que es piel. Mirá, esa nena también ahí tiene. Y ese me encanta, el blanco, ese es divino. No, divino. Ese blanco es divino con mucho corte de los hombros también. Ni hablar. Y los varoncitos, ¿qué hacemos con los varones? Bien, hoy lo traje para varón, pero lo voy a traer en el próximo bloque. Porque, no, el varón, mucho paño, mucho saco de paño, eso la verdad que se viene. Ahora van a entrar en Príncipeza unos negros largos. ¿En serio? Se viene largo como antes, viste, la época del 70, esos sacos, bueno. Bien largo. Bien largo, sí, 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 se utiliza. Bien el tapado. La verdad que sí. Y bueno, quiero traerle un adelanto de lo que se viene en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo. Esta vez es un Expo Glam Paraná, el 10 de agosto, junto a Hernán Drago, obviamente todo el equipo de Pamela Leincher. Esta vez, Susi, va a haber expositores. En el octavo piso del hotel va a haber diferentes estanes donde se van a poder vender productos. Obviamente con Príncipeza vamos a estar ahí con los vestidos. Y después va a haber un seminario y un desfile a la noche. Así que va a ser una larga jornada. Claro, toda la industria de la moda ahí. Toda la industria de la moda, también lo que es belleza, lo que es peluquería, maquillaje, también van a estar. Obviamente todo el mundo puede formar parte, si tiene un emprendimiento, se tienen que conectar a las redes sociales de Pamela Leincher. Y bueno, otra cosa más que se viene al hotel, obviamente siempre apostando a la moda. Muy bien, 10 de agosto de este año. 10 de agosto todavía falta, así que, pero bueno, para que ya vayan sabiendo de lo que se viene. Muy bien, bueno, va a ser un evento espectacular donde el Canal 9 del Litoral seguramente también va a estar presente. Gracias, Romita. Obviamente. Lindo verte en la Copa América ahí en el Casino Neo Mayorazgo. Muy buena, muy buena nota. Ah, bueno, muchas gracias. La pasamos lindo, muy lindo el espacio nuevo, ¿no es cierto? Hermoso. La verdad que sí. Estuvimos ahí disfrutando de la noche. Yo ya invité a todos los santafesinos para que vayan a conocer el nuevo espacio para ver la Copa América ahí en el Casino. Bueno, está muy bueno porque además podés tomarte un trago, podés disfrutar. Las pizzas, riquísimas. Riquísimas. Y después te podés quedar a bailar. Sí, bueno, el cuarto tiempo. Todo, todo. Todo junto. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias por este espacio y bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, el jueves próximo, si Dios quiere. Chao, hasta luego. Chao. 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 Chao.